este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo otra más juguete te imaginas darle un barrio infinito yo siempre le he pensado uno menos te pone ahí nada más quedándole e impulsando es bien que tranquilo y costato ahora reciclo y aparecen te lo juro lo reciclo todo ya a ti todos los cuerpos de semi todo han puesto ya a ti tengo barca y yo thonso ya he visto la torta que la han metido se ha quedado sin pescuezo ese tore mira detrás puedes abrir tú esto que lo he abierto yo toma otra corredera gol y esto lo puede abrir cualquiera una vez al día pero creo que lo hablan todos loco vení a verlo abre abre voy 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 para allá otra corredera y crafteas otra no se puede escúchame que me lian tras con cuentas eh no se puede craftear otro si se puede craftear otro pero esto no es normal bro si te lian tras con cuentas y te infla estoy yendo eh vamos a pegar una farmeada y reideamos a los de aquí en la que tiene mp5 voy a hacer jeringas quien necesita bueno voy a hacer yo me voy a llevar aca eh dale lo único que falta es que te den test de vida bro yo no se como no han dado es por los test ya verás que otro día dan test de vida si hostia han puesto murito y todo no lo de la mp5 eh han hecho otra casa al lado la main eh piedra no voy a farmear nada eh no no metal y azufre hay 6 minutos de casa eh tenemos mesa de mezcla si donde acá tuberías tenemos si acabo de sacar 30 30 ha hecho los lanzapepos colqué si los dos los metí en un horno grande ahí yo los agarró yo yo están en la caja de donde oh ok mamá se viene el bum bum eh nito 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 un poco de carbón me lo puede bajar alguien porfa eh toma uno que sepa llevar el mini ir sortando al corque en el techo perá' espera' que me va el full chapter vale pues neiland suerte al corque vuelve a por el héroe lo suerte ya viene a por mí vale bro le estás de dar el mp5 siempre mientras eh la mp5 mientras vale que pesao! como la mp5 hay metal? y no voy con semi ahi me dale es que pesao! eh no pa'od anniversary hajaja todild todild esto es flipo que tenemos los pig ruidos no están ni terminiados Tenemos los pisos acá GG Quito música Chavales Están ahí en la puerta Venga, llévalos rápido Venga, eso rápido ¿Están ahí? Sí, sí, están acá ¿Por dónde están? Adentro, adentro Están preguntando si lo vamos a reviviar Dejen en el mini un lugar que no se rompa Déjenlo arriba porque le vamos a entrar por la puerta hasta acá Déjalo acá arriba Tenéis que tirar acá Habéis hecho escaleras, ¿no? Sí Acá ¿Dónde? Puerta de chapa, ahí abajo Vale Toma, explosiva Lo tienes de arriba, toma Pilla explosiva Le meto pepo y empieza a meter explosivas Quítate Dale Otra más Le meto todo Empezad aquí para abajo Sin pausa Tírate, quita Cúbreme el anillo ¿Col qué? Voy, voy Yo estoy cubriendo abajo Abajo, abajo Hacele por la puerta afuera Por la puerta afuera se ha ido Toma Me ha matado Levantame Levantalo, levantalo Sigue tirando pepo Sigue tirando pepo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue No hay escaleras para abajo No pasa nada No pasa nada Sigue, sigue Full para abajo Full para abajo No frenes Voy Estoy cubriendo la puerta ¿Has dado culo al de abajo? Sí, tiene culo en el de abajo Me ha abierto Tienen casa enfrente Tened cuidado Sigan, sigan para abajo Sigan para abajo Armario, armario Te meto Tira, tira, tira Tira, tira otro Otro, otro Es una puerta de garaje Le queda otro Sí, sí, sí Vale Ya está, ya está No tiran más Bajo No, no, no Voy a tirar otro Muerto Voy yo, eh Me ha matado, me ha matado Full dead No, lo mató full dead Las escaleras, tira Para subir al techo, bro Ya Las tengo yo Vale, tiene anti-grifeo, eh No sé qué ha pasado, tío Me ha dado un... ¿Las escaleras quién es? Yo Me aparezco y me mata un oso, tío Tiene tres Ha muerto uno en el anillo Listo, eres Listo, listo Mi cuerpo tengo cosas ¿Son anti-grifeo o... No, están separados Son para los armarios Están separados Son entradas para los armarios No están juntos con la base En el techo, capaz que podes poner, bro Ya, no llego A ver, eh, no sé Necesito que me guste, eh Bueno, pon un suelo, pon un suelo ahí Espérate, espérate Espérate, que igual puedo hacer Escalera, puedo hacer Cubre puerta, puerta, puerta Sí, sí, estoy acá, tío Puerta puerta Sí, 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 sí Vale Súbeme Súbeme al full techo Vale, puedo poner el armario Súbeme al full techo Autorizaos, ahora lo cerramos Voy Voy a cerrar la base, cubrirme Cubro las puertas ¿Puedes colarte en la cebolla y cerrarle las entradas? Puedo, puedo Vos cubrí una y yo cubro la otra Yo estoy cubriendo la de norte Yo estoy cubriendo la de donde está el jazzy Voy a la otra Ahora looteo yo los de fuera Te he pillado las curas Ahora si de estos me las pides y te doy Claro, coge todo lo de mi cuerpo Lo que tu arma Looteo a esos dos y rifiolo que pueda Había Thompson y dos semis en mi cuerpo Yo la tomo y no te la he pillado, no es esa calle Yo te la han pillado Ah, no, te la han metido en el cuerpo ¿Por qué no me deja poner aquí? Hola ¿En la mesa por esa? Sí Gente viniendo, bro Busteame, busteame Vienen tres, eh, vienen tres Los veo Son los vecinos ¿Por dónde? Por ese Hay otra puerta Por lo muro que me agreda Vienen otros dos, eh Vienen otros dos, eh Que los veo Está un poquito enojado me parece ¿Qué tiene cuatro entradas? Se han tirado para abajo Se han tirado para abajo Sí, 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 mate un full dead Un full dead, un full dead Un full dead Ahora sí, eso cuando se vayan Te pilla a buscar Ahora cuando descarguemos también No, no, los HQs han ido ya Baja, búscalo si querés Yo te curo Aquí viene, voy a cerrar La base arriba Te suelto los pepos Creo que voy a necesitar más madera, eh Vale Busteame, porfa Oh ¿Estás por el compound? Estoy por fuera Vale, ya tengo madera, eh Subo A 160 Para subir acá arriba A construirme algo Necesito un lumbre Vale, espérate Estoy poniendo Voy a hacer una puerta doble de chapa ¿Podéis pillar esto? Que voy lleno, por favor Sí, sí, sí Yo necesito un lumbre Para pillar al Voy a buscar Al Eros Tengo acá como Mil Tres mil de los humoes Estoy mirando, estoy mirando ¿Los pepos de la machine Eran tus o no? Sí, son míos Vale Estoy mirando Si hay alguien por fuera, eh Ok Por ahora no veo a nadie Toma, tómalo Por ahora no veo a nadie Una oca, doce balas ¿Qué coño hay detrás de estas puertas de graje? ¿Subida o qué? Hay que reírlas Eso es subida ¿Hay subida arriba? No Baja, 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 baja No puedo, no puedo subir Tore, busteame, bro Busteame que lo curo Busteame ahí ¿Subida? ¿Dónde estás? Ya está, te cubre eso No, no, pero ellos no están arriba ¿Dónde están? Están aquí, están fuera No vengas a por mí, no vengas Coño, ¿por qué me dicen que bajes, tío? Pero porque no los veía Y de repente los doy Chit, 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 chit Bust me, bust me No ha pasado nada, no ha pasado nada No me han matado, no ha pasado nada Hay dos tíos, eh Qué susto me he pegado, bro Hay que cerrar el armario, ¿vale? Se va por ahí, sí Se va por ahí, eh Estoy guando, estoy guando Estoy muerto Estoy muerto ¿Arriba en todo? No, 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 no No, no, yo estoy arriba también contigo Pone cama, bro Agarrate y pone cama así pues Casi le mato ¿Cómo no le mato con una uca, tío? Yo tengo encima para hacer un saco Están uno en las montañas De enfrente, en las rocas de enfrente Y otro ha bordeado por la izquierda Por E El mini F, eh Pongo saco dentro El mini D, bueno, lo compramos otro ¿Esa acaso no está bien? Sí Esa puerta, ¿quién es tú? Sí, sí, sí Necesito levantar un poco el vuelo del mini, eh Eh, te he dado un saludo de Colke Construí dos pisos, para arriba, tal Ok, pero todo con un chile No te puedo cubrir, eh ¿Qué hace esto, está? Vale, armario cubierto Voy a coger los pepos de Colke Están juntos al compón, creo que hemos podido escuchar No, me matan de espalda Me matan de espalda Cuatro más están viniendo de espalda NP, NP La base está segura, voy a poner un par de puertas más Eh, empieza a poner escama Buah, me has tirado para abajo, loco Ah, está bien He ido volando Coger mi cuerpo Que asco de bug, ese de rug Que te tira para abajo, tío Ya te digo ¿Quieres jeringas? No, estoy bien Mira, están entrando Van a querer saltar, eh ¿A la casa? Sí, por el compón Están entrando ya Vale ¿Hay engranajes? Es más parecido Necesito engranajes para poner Una puerta de garaje al mini Aquí Te tiro, te tiro a 10 Este, este, este Hay cinco, tío, fuera Buah, esta puerta es una mía, c*** Soy muy bueno ¿Mi cuerpo se gane para afuera o está conmigo? No, no, está arriba Y el AK también está en el techo Necesito poner eso para poder moverme El mini Y cerrarlo con una portécica de garaje ¿Me sube madera, loco? ¿Dónde se están yendo? Creo que eran todos de los de K20 No, todos de K20 Han venido algunos de ahí Y otros de otro lado ¿Se están yendo de verdad, entonces? Sí Eh... ¿Por dónde? Tore, ¿me construís algo para subir a euro? No F, me caí Estoy moviendo todo tu cuerpo dentro, eh Eh... Yo estoy acá igual Vale, yo tu cuerpo no lo he tocado No Bro, no puedo salir ¿Dónde? ¿En la capa este? En los figs, sí, en las cebollas ¿Se puede si el Tore ha salido ahí? No, pero... No, no lo puedo El Tore ha gripeado ahí No, 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 gripea Tiene que salir para construirme Si no, no puedo Ya está el mini guardado y todo Voy a ver ¿Cuánto tengo de guardado? ¿Tienes que subir? Sí, yo he construido Empezar Oye, recoge los saquitos del suelo Hola, cuánto ha comido, loco Ahí, Azufre, vuelvo Eh... Azufre creo que he visto una mierda por ahí Sí, yo Azufre no he visto nada, eh No Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!